Descansa poeta hermano, reposa bajo un almendro, Descansa poeta hermano, que llegará un tiempo bueno, El tiempo de los cerezos, el tiempo de los almendros, El tiempo tranquilo y limpio, de aquel que nunca fue dueño, Podrá oírse entonces de noche tu canto, nos traerá la mañana tu llanto, Y así por campos y ciudades, irá tu verso de nuevo. Nuestra patria también canta, tu verso nace de nuevo, La poesía del pueblo que se moría en silencio, Irá también por las bocas, de pobladores sin techo, Ayudará a levantarse en las mañanas de invierno, Porque el poeta no muere, si hay alguien, Que cante su nombre en algún verso suelto, Y así por tierras y mares, irá tu canto de nuevo. Yo no olvidaré el relato, De aquel poblador del puerto, Que conoció a ese poeta, Cuando cantaba en su pueblo, Él nos contó de su muerte, Que murió a traición y fuego, Que lo enterraron los pobres de noche, Bajo un almendro, Porque el poeta aún espera que el pueblo, Levante otra vez sus canciones de fuego, Y allí espera ese combate, Bajo la cruz del almendro, El almendro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!